Estamos acá en este día, puede ser un día cualquiera, pero especial en los aspectos, con un hombre de trabajador de hace muchos años, amigo de la familia, amigo de mi padre, el señor Jorge Aragón, con Jorge, yo le digo Jorge con todo respeto, porque él aprende a mí. No tengo ningún problema, yo lo acepto como me llaman, hay chicos, chiquitos que van allá y me dicen Jorge, y sí, lo entiendo como tal, porque uno no es más ni es menos de una forma o de otra. Claro, que el que tú te no quiere decir parte de respeto, aparte de respeto a otro. Es convivencia. Si yo no te saludo, si te dejo saludar, eso sería apartar de respeto. Es convivencia, hay que saber convivir, hay que saber respetar. Hay algo muy importante que tiene el ser humano, Jaime, que es ser sensible. Exactamente. Y ser respetuoso. Y querer a la gente. Y ser agradecido. Y tratar en la vida siempre de fortalecer los sueños que alguna vez uno tuvo. Yo nunca quise ser empleado. Yo fui de la Copa a los 16 años, ¿no? Y a los 21 no pasé a ser patrón hasta hoy. Porque fui con lo con algo que soñé ser independiente. Y empecé a adquirir muchas relaciones con la gente de la zona. Y bueno, se me empezó a... Se ve que mis negronas empezaron a irrigar buena sangre. Y el cerebro mío empezó a expandirse. Empecé a pensar de que podía lograr lo que alguna vez me propuse, ser independiente y hacer mi propio, mi propia base a través de trabajo, de dignidad, de respeto a problemas que hasta ahora lo conservo. Pero, por eso, nunca me olvido de ayer. Y estoy muy agradecido de la gente en general, de mi pueblo querido. Y de la sangre que llevo, que he explosivo, que me permitió ver el camino profundamente, creo que bien orientado y que las cosas se dieron. Pero, ¿qué más que hice el premio? Hice el amigo de todo. Yo creo que lo único que uno puede hacer en la vida, lo tiene que hacer acá. Y como te estuve contando, lo que hizo Alejandro Gómez, cuando dijo que tenía que venir con las manos vacías y que tenía que irse con las manos vacías de la vida. Y que una gran verdad, que no tenemos que ser egoístas, que no tenemos que mirar para otro lado cuando un prójimo está sufriendo. Vamos a hacer el corte ahí. Vamos a hacer uno en Facebook. La gracia de Torquita de Lagón, por supuesto, con estas palabras.